Hola mis queridos tlawikolers, TV Azteca hará la primera adaptación de la comedia familiar Educando a Nina, la cual es una de las más exitosas de Argentina de los últimos años, y estará a cargo de Joshua Mintz y su gran equipo. Esta historia terminó su emisión como el programa más visto del año 2016 en la televisión abierta. Esta telenovela estuvo protagonizada por Griselda Siciliane en el doble papel de Nina Peralta y Mara Brunetta, coprotagonizada por Esteban Lamote, Diego Ramos, Verónica Llinas y Nicolás Furtado como el bicho. Cuenta con las participaciones antagónicas de Rafael Ferro, Carola Reina y Vivian Eljaver. También se encuentran los primeros actores Juan Leirado, Jorgelina Arusi y Enrique Liporace. La comedia se basa en la vida de dos hermanas gemelas, separadas al nacer, que llevan vidas opuestas, y no saben la existencia la una de la otra. Mientras Mara, que la interpreta Griselda Siciliane, nació en Cuna de Oro y vive en un mundo de lujo. Nina, que lo interpreta la misma actriz, es bailarina y corista en el mundo del cuarteto. Ella vive de gira haciendo varios shows por noche. Un buen día, por las distintas circunstancias que nos da la vida, harán que sus destinos cambien radicalmente. Cabe señalar que se encuentran en etapa de castings para seleccionar a la protagonista central, quien interpretará a dos personajes. Y hasta ahora se habla de Cintia Rodríguez, Ingrid Martz, Livia Brito y Dana García. En el rol masculino, solo se ha mencionado a Sergio Sendel y Diego de Érice. La versión original de Educando a Nina se ha visto ya en numerosos territorios, como Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. En TV Azteca, siempre estamos buscando el mejor contenido para servir a la audiencia mexicana e internacional. Y esta novela es un ejemplo de este esfuerzo. Estoy seguro de que esta será la continuación de la gran relación que hay entre Telefe y TV Azteca en el desarrollo de contenidos. Comentó por su parte Joshua Mintz, director de ficción de TV Azteca. Y la estaremos viendo para el mes de marzo. Dime, ¿qué opinas que hagan esta comedia en México? ¿Y a quiénes quieres de protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Yo fui Tlawicol el Tlaxcalteca. No te olvides compartir este video, darle me gusta y comentarlo. Y visita estos dos videos que te dejo aquí en la pantalla. También puedes seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.